Con el patrocinio de Singlas, Poder Desengrasante. Buenos días, damitas de Barranca Bermeja. Un capítulo más de su programa Pedir de Boca. Un programa de cocina, un programa de entretención. Nosotros queremos que sea un programa divertido, ¿cierto? Llegar a sus casitas. Sabemos que hasta ahora el principal público nuestro son las mamitas que están en sus casitas, cuidando el hogar, cuidando a los niños, ¿cierto? Y son importantes. Un trabajo no remunerado, como siempre digo, pero que es muy, muy, muy importante. Y si no fuera por ustedes, no haría nada. Y en base a eso, entonces, traje una invitada de lujo. Una mujer bella, que nos vas a hablar de temas importantes. La belleza en las damitas, principalmente en las damitas. Para nosotros también los hombres también nos queremos ver bonitos. Mi amiga Jessica Barraza. Hola, Jessica. Hola. Muchito, mi amor. ¿Cómo está usted? Hola, Marcos. Muy buenos días. Muy bien, excelente. Aquí contenta de estar compartiendo este rato agradable. Y muchas gracias por la invitación. Gracias, mi amorcito, por aceptar la invitación. Y porque, como te decía, a esta hora tenemos mamitas, siento, viéndonos. Damitas en la casa, principalmente. Y tú, que eres experta en belleza, yo creo que me vas a, en el programa de hoy, vamos a cocinar. Pero también me vas a ir ayudando, dándole consejo a las mamitas cómo cuidarse. ¿Cierto? Claro que sí. Porque el clima, como tú me decías, de aquí es complicadito, ¿no? Sí, claro. Entonces, en este ratico vamos a mirar unos tips importantes para el cuidado de nuestra piel. Ah, perfecto. Entonces, vamos a ir cocinando. Tú me dices, por ejemplo, dame así un datito estrella, por ejemplo. Una cosita que debería hacer la mamita en la mañana, cuando se levanta. Lo primero que debería hacer. Bueno, en la mañana es muy importante limpiarnos la piel. Sí, para tener una piel fresca, radiante. Entonces, es súper importante en la mañana lavarnos la carita con un jabón líquido. Ya. Para eliminar todas las toxinas de la piel. Perfecto. ¿Y un jaboncito cualquiera o un jaboncito especial, digamos, uno neutro? Sí, yo le recomendaría que elimináramos esos jabones en barra y empezáramos con jabones líquidos. Pueden ser jabones de manzanilla, de caléndula. Eso nos ayuda a calmar y al mismo tiempo son refrescantes. Perfecto. Entonces, mi amiguita Jessica dice, lo primero en la mañanita, una buena lavadita de la cara y de toda la piel, ¿cierto? De toda la piel. Con jaboncito líquido, ¿cierto? Ojalá de manzanilla, algo natural, lo más posible. Natural y también es muy importante tener en cuenta el tipo de piel. Entonces, adquirir el jabón ya sea dependiendo de la piel, si es piel seca, grasa, mixta, eso es súper importante. Ok, entonces, preocuparse de que de acuerdo a la piel. Ahora, ¿cómo vas a ver? También me vas a ayudar entonces, ¿cómo vas a ver? Porque hay mamitas que lo más probable es que a veces no tengan los recursos, pero entonces tú nos puedes decir cómo detectar cuál es su piel. Sí, claro. Bueno, hay tres tipos de piel, ¿verdad? O sea, la piel seca, la piel mixta y la piel grasa. Perfecto. Cuando sabemos que, cuando queremos saber si es una piel seca es porque la piel se ve un poco áspera, se ve un poco, esto, se ve áspera, se ve un poco cuarteada, se ve opaca y se notan mucho las líneas de expresión. Ah, ok. Además, se ve la piel escamosa, entonces ahí sabemos que es una piel seca. Seca, ok. Seca. Cuando la piel es grasa es porque se ve muy brillante. Muy brillante. Los poros son bastante dilatados. Ok. Sí, porque la grasa lo que hace es que produce la dilatación de los poros. Y cuando tenemos una piel mixta es porque la zona T, toda esta parte de la carita nos brilla y el óvalo de la cara es seco. Ah, ok. Pues yo personalmente tengo una piel mixta. ¿Por qué? Porque mi zona T es grasosita y en los óvalos de la cara es seca. Ah, perfecto. Entonces ahí ya estamos aprendiendo cómo detectar qué tipo de piel tenemos. Perfecto, me pareció maravilloso. Entonces vamos a ir al recetario rápidamente. Claro que sí. Hoy día vamos a hacer unos rollitos. No es de alimentación muy sana, pero igual de vez en cuando es rico comerse unos frititos para qué, ¿cierto? Sí, claro. Un pregura lechuga. Entonces vamos a hacer unos frititos, me va a ayudar a hacer unos frititos bien ricos, ¿cierto? Vamos a ver el recetario con las mamitas. Vean los ingredientes. Sencillísimo. Los encuentran en cualquier parte y nos vamos a cocinar. Rollitos primavera de jamón y queso. Ingredientes. Dos tazas de harina. Un huevo. Una taza de repollo picado. Media taza de cebolla larga. Media pechuga de pollo. Cien gramos de jamón. Cien gramos de queso. Agua, sal, pimienta, aceite. Listo, Yesiguita. Como viste, los ingredientes sencillitos, ¿cierto? Mira, harinita, almidón de maíz o maicena, huevitos, todo eso lo encuentran todos buenos. Y aparte de todo, saludables. Saludables, sí, claro. Mira, si los fritos en realidad no siempre son saludables, pero si tú lo haces bien, ocupas una buena aceite, unos buenos materiales, no tienen por qué ser tan dañinos, ¿cierto? Entonces, como les decía, todo pan consigues huevitos, harina aquí y todo esto. Parte de estas cositas son de todo pan, un rico fresquito. Ahí le van a dar los consejos necesarios. Pero antes de irme al recetario, quiero que veamos un videíto de una actividad que vamos a tener en octubre, ¿cierto? Van a venir a cocinar los niños de Barranca Bermeja, ¿cierto? Excelente. Entonces, tenemos una inscripción a través de la página web, ¿cierto? De la fanpage de nuestro programa, en que los niños que quieran participar, inscriban sus videos, ¿cierto? Denle me gusta y van a poder venir aquí a cocinar conmigo. Vean este videíto. Con el patrocinio de Todo Pan, el mejor amigo de los panaderos, Sala de Belleza Prince, Arroces Elso, El Sol. Si estás entre los 8 y 12 años de edad. Si tienes alguna vida artística o deportiva. Si te gusta la cocina y la televisión, ¡Esa es tu oportunidad! ¡Participa! Paso 1. Dale me gusta a la fanpage a pedideduca.enlace de televisión. Paso 2. Sube un video mostrando la habilidad de tu hijo. Paso 3. Invita a dar me gusta a la fanpage y posteriormente a tu video. Participación válida únicamente durante el mes de septiembre. Los 20 niños con más apoyo en la red social serán invitados en octubre al programa A Pedir de Boca. Donde podrá mostrar su talento, cocinar y recibir premios. Listo entonces. ¿Vio? Interesante. ¿Vio? ¿Le pareció? Porque usted no tiene niños. Sí, claro. Tengo una niña de 11 años. ¿Ve? Entonces si tiene alguna cualidad artística o quiere cocinar o alguna actividad deportiva. ¿Cierto? Deportiva. Entonces usted le inscribe el buen videíto. Que los amigos voten y los más votados van a venir a cocinar. ¿Le parece? Ok. Lo tendré en cuenta. Listo. Entonces usted me va a ayudar a hacer el relleno de estos arrolladitos primavera parecidos a las lumpias que dan en los restaurantes chinos. ¿Le parece? Ok. Aquí usted me va a ir. Aquí. Si esto se quema, si esto se echa a perder, va a ser su responsabilidad. No, mentira. No, tranquilo. Va a ser juntitos los dos aquí. ¿Cierto? Listo. Mira. Vamos a agregar aceite. Un buen aceitito. Yo aquí tengo un aceite de oliva. ¿Sí? Con canola mezcladito rico. Saludable. Vamos a agregar el pollito. Y usted me va a ir revolviendo todo esto. ¿Listo? Ahí se lo dejo. Mientras yo voy haciendo otras cosas. Oiga, Jessica, ¿y cuánto tiempo lleva aquí en el tema de cómo empezó como empresaria tan bonita usted tan joven? ¿Cierto? ¿Cómo fue eso de hacer su propia empresa? Sí, bueno. Yo llevo una trayectoria de 11 años. ¿Ya? Como esteticista facial y corporal. Duré 5 años estudiando en Bucaramanga. Ya, ya. Ya se especializó. Ya, sí, señor. Soy esteticista facial y corporal. Y hace 11 años tengo el centro de estética. 11 años. ¿Y dónde está ubicado ese? Si pasé por... Estamos ubicados en la calle 54, número 2764, barrio Galán. Ah, perfecto. Ah, está cerquita de donde he ido yo. Entonces yo me puedo ir a... Sí, sí. Yo me puedo ir a... Yo también. Los hombres también se tienen que cuidar, ¿no? Sí, claro. Y hoy día eso está a la par. Los hombres también se cuidan muchísimo. Por supuesto, las mujeres están liberadas, ya no hay esos barrigoncitos, ya no están de moda esos, ¿no? Sí, 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 señor. Musculosos, así, altos como yo. Claro, no. Así, perfectos. Le voy a agregar cebollitas. Mira, yo tengo todo listo preparado aquí, ¿cierto? Sí, ya, ya. Me ganaste, me ganaste. Claro. No, yo tengo hartos músculos, lo que pasa es que los tengo en reposo. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Una vez que estés salteadito, perfecto. Ahí va muy bien. Sepárenlo nomás, con ganitas. Muy bien. Me gustó eso. Y le vamos a agregar repollito morado. Puede ser repollito verde también, ¿cierto? Yo compré este moradito que me encanta. Lo saltea bien y eso ya está listo, ¿cierto? Como va a ser nuestro rellenito. Perfecto, ahí. ¿Cierto? Le vamos a... Una vez que ya lo tenga listo, eso. Desmoronelo nomás porque es por la proteína que se morona. Bien. ¿Usted cocina en su casita? Sí, sí, señor. Claro. ¿Cuál es el plato estrella de Jessiquita? ¿Cuál es? Así, a ver, yo los voy a... Porque uno se va a la segura cuando va a tener invitado, ¿cierto? Sí, sí, claro. ¿Cuál es su plato estrella? Me encanta el pescado sudado. ¡Muy, qué rico! ¿Y qué pescadito usa? El normalito. ¿Normalito? El bocachico. El bocachico. Perfecto. Ese es el plato insignia acá de Arranca de Meja, ¿cierto? El bocachico. ¡Rico! Listo, perfecto. Muy bien. Le vamos a agregar un poquito de agüita, ¿cierto? Eso, está muy rico. Pero te cuento que este plato me encantó. Sí. Es súper saludable y lo voy a tener en cuenta para... Perfecto. Le vamos a agregar un poquito de almidón de maíz, pastillito. ¿Para qué? Para hacer una... Para unir bien los ingredientes. Perfecto. Revuelva nomás, mi niña. Revuelva, revuelva. Y lo vamos a dejar enfriar. Eso es. Bien. Perfecto. Rico va a quedar eso con los colores. Mira cómo se mezclan los colores. El pollito, ¿cierto? El verde del cebollín y el moradito. Y esto nos va a quedar súper rico. Yo aquí voy a preparar la masita para hacer los rellenos. ¿Cierto? Mira, tengo harina. ¿Cierto? Le vamos a agregar un huevito. Solo uno. Un huevito entero. Acá adentro. Le vamos a agregar solamente sal. ¿Cierto? No le vamos a agregar ninguna cosita más que un poquito de un chorrito de aceite. Pequeñito. Una pequeña porción de materia grasa para que nos quede esto crujiente. Mira, poquito. Y listo. Vamos a revolver y vamos a formar la masa agregándole agüita. Siempre es conveniente dejar harinita. Si la masa se te quedó muy aguaita, más harina. Si le quedó muy seca, agüita. Y ahí lo va arreglando. ¿Cómo debe ser la masa? Suave. Mezclar todos los ingredientes. Ve, mire, ahí le muestro. Mezclando los ingredientes hasta que se le despeguen de las manos. Así de sencillo, ¿cierto? ¿Y cómo le ha ido entonces en el negocio? Bien. Está contenta. Ya esto lo podemos apagar. Me gustó el colorcito de ese morado que tiene aquí. Perfecto. No vamos a dejar que se enfríe un poquito. Pues nos ha ido muy bien. Gracias a Dios somos un centro de estética altamente reconocido por nuestros servicios y por la calidad de nuestro trabajo. Qué rico. Y precios convenientes, ¿cierto? Sí, para todas las personas. Para todas las personas. Qué rico. Y ¿qué es lo que más busca la damita ahí en tu centro de belleza? El cuidado facial y corporal. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, como ya me diste un tip de la mañana, por ejemplo, de qué hacer a primera de la mañana. Otro tip, por ejemplo, para, no sé, al mediodía, algo para los ojitos. Sí, hay una mascarilla muy buena para el rostro. Esta nos sirve para todo tipo de piel. Les recomiendo mucho coger avena en hojuelas, combinarla con miel y yogur y esa mascarilla la colocamos en nuestro rostro por unos 20 minutos. Ya. Esa es excelente para eliminar impurezas, para ayudar a renovar células muertas y nos ayuda a tener el cutis durante el día súper fresco. Qué rico, qué rico. Y aparte de eso, por ejemplo, yo sé que ese ya es tu tema más directo, más profesional, pero por ejemplo, ¿qué recomiendas comer que ayude mucho a la piel? Eh, verduras. Verduras, ¿cierto? Las verduras, sí. Eso es lo que digo yo, las verduras. Sí, la parte de alimentación y nutrición es súper importante para que nuestra piel y nuestro cuerpo estén totalmente sanos. Perfecto. O sea, todo lo que tú consumes se revela al exterior de tu cuerpo y de tu piel. ¿Cierto? Claro. Es súper importante. Y la piel, no, imagínate, la piel, la piel es un órgano del cuerpo, el órgano más grande del cuerpo. Exacto, el órgano más grande y más extenso de nuestro cuerpo. De nuestro cuerpo. Sí, señor. Y por lo tanto hay que cuidarlo, por ahí entra todo y se ve todo, además que como dices tú, una piel saludable, bonito, un pelo brillo, sí, o sea, ¿qué es lo que demuestra? Salud. Salud, exactamente. ¿Cierto? Salud. Y la alimentación es uno de los factores más importantes, creerías que es el más importante para estar sano en todos los aspectos. Yo estoy absolutamente convencido. ¿Listo, mi niña Jessica? Mira, ya hice la masita, está suavecita, ¿ves? Vamos a dejar que repose y luego las vamos a estirar, ya te lo voy a mostrar. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, ¿cierto? Pero antes de la pausa, así como te dice de los consejos de la belleza, mira, aquí en Distrito de Belleza Ángel encuentras cremita, encuentra cutex, cosméticos, perfume de todo, para aparte de cuidarse la piel, además verse linda, ¿cierto? Distrito de Belleza Ángel, los mejores productos para la belleza, ¿le parece? Ok. Nos vamos a un corte comercial y volvemos con mi amiga Jessica a terminar este rico plato. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todo Pan. Todo Pan, el amigo del panadero. Casa Muebles Galería, para tocar lo mejor, visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. La mejor opción para persianas, paneles japoneses, romanas, cheer elegance, enrollables en black cows, mantenimiento y lavado de muebles, los encuentras en cortilanas. En fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga, teléfono 652-2297. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Ven a distribuir Yesa Ángel y encuentra una amplia variedad de tintes, esmaltes, maquillaje, accesorios, perfumes, cremas, champús y tratamientos para el cuidado corporal y del cabello. Listo, Chesiquita, mira, la masa me quedó suavecita, ¿ves? Ahora yo la estoy estirando para ganar un poquito de tiempo, ¿cierto? Para que podamos seguir conversando. Mira, yo voy a estirar la masita, que quede bien delgadita, mientras más delgadita, más rica, más crujiente nos van a quedar estos rollitos primavera, ¿listo? Mira ahí, delgadito. Y tú me vas a ayudar a hacer los rollitos, yo voy a sacar aquí unas porciones, vamos a hacer uno y uno cada uno, ¿te parece? Ok. Los dos juntos, yo sé que usted cocina, ya me dijo que cocinaba rico, pero yo creo que esto no lo ha hecho nunca. Aquí estoy aprendiendo un poco más. Una cosa nueva, ¿cierto? Oiga, y usted me decía que su centro de belleza es una empresa familiar, que trabaja con toda la familia. Sí, sí, tenemos un equipo de trabajo excelente y los servicios que prestamos son de excelente calidad. Sí, yo me imagino que sí, porque además bastante conocido su centro de belleza, ¿para qué? ¿cierto? Oiga, y siempre dicen que trabajar con la familia es complicado, hay mucha gente que dice, no, con la familia, ¿qué dice usted al respecto? No, pues a nosotros la verdad nos ha ido muy bien, hemos sido bendecidas y prosperadas cada día, nos ha ido excelentes y como vuelvo y les repito, el equipo de trabajo es excelente, es muy, muy bueno. ¿Trabaja con su hermanita? ¿Quién más de la familia está ahí? Sí, tenemos dos sillas, unas primitas, somos un equipo de trabajo muy fortalecido. Ah, pero claro, ahí está la mano de la líder que es usted, ¿no? Usted da los lineamientos y su... Sí, aprovechando un saludo especial para todo mi equipo de trabajo. Listo, un saludo, yo también un saludo para que me hagan una limpieza. Una limpieza, sí, y un masaje relajante. Hay un masaje relajante, listo. ¡Uh, qué rico! Ya, ya me entusiasmé, ahora sí que me va a quedar rico esto, porque con ese masaje... Mentira, mira, yo voy a sacar unos cuadritos. Aquí tú me vas a seguir la pista. Vamos a dar unas formas para que la gente los vea. Usted me va a hacer uno aquí y yo voy a hacer otro y me sigue la pista a mí, ¿ves? Muy sencillo, vamos a dejar esto aquí porque todo esto lo vamos a ir ocupando, pero para dar espacio para que se vea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estiramos bien, estírenlo con las manitos, mé, dale las manitos nomás. Listo, entonces, el rellenito que usted preparó. ¿Se acuerda? Sí. Listo, me faltó una cosita antes de que... Le vamos a poner un poquito aquí, no tan al centro, sino más bien hacia arribita, ¿listo? Ok. Un poquito, ahí. Listo. Póngale usted un poquito, me faltó un poquito de agüita, voy a sacar un poquito de agüita en un vasito acá, ¿cierto? En esto. Este relleno se ve muy bueno. Se ve rico. Le quedó bien rico el relleno. Sí, sí. Entonces, untamos los deditos y se los pasamos por la orillita, por toda la orillita. Perfecto. Listo. Mire, cerramos primero la primera vueltecita, ¿cierto? Le damos otro rollito. Perfecto. Le doblamos las puntitas hacia adentro, para que, no, no, se nos vaya a salir el rellenito. Ahí. Y terminamos haciendo un rollito bonito. Mira, ¿ves? No importa cómo le quede, no importa que no quede tan... A ver. Ya, listo. Bonito le quedó. Mientras terminamos esto, vamos a pasar el videito promocional que usted me trajo para que las mamitas vean el centro de vida, ¿le parece? Ok. Listo, veamos el videito de Jessica y volvemos aquí. Ya, Jessica, entonces, ¿viste el video que nos puede decir del videito que acabamos de ver de las mamitas? Sí, sí. Este mes de septiembre tenemos unas promociones súper especiales, por ser el Día de Amor y Amistad. Estamos con el 2x1 en todos nuestros servicios. Uy, qué rico. O sea, yo puedo ir con mi señora. Exactamente. Uy, mi amor, mira, escuchaste, mi amorcito, que vamos a ir. Hay masajes relajantes. Vas con una persona y cancelas solo un servicio. Claro, dos masajitos por uno. Sí, señor. Dos limpiezas por uno, todos por uno. Uy, qué rico. Todos por uno. Venga, muy amistad. Le vamos a poner, póngalo estiradito exacto ahí, muy bien. Le pone primero el jamoncito, ¿listo? Le ponemos el jamoncito, si esto yo lo voy a poner, me queda un poquito más angostito, no importa, lo agrando ahí. Y al medio le vamos a poner unos cuadritos de quesito. Ahí, listo. Y va a ser el mismo, ¿sabes? Un consejito, le vamos a echar un poquito de almidón al quesito para que no se nos hidrate tanto y no nos vaya a reventar el rollito, ¿listo? Ok. Y ahora hace el mismo rollito que vimos recién con las verduritas. Lo mismo, quesito al centro, un poquito de almidóncito o harina para que el quesito no se nos esparrame tanto. Y lo mismo, doblamos, ¿cierto? ¿cierto? Ay, no, le mojamos las orillitas. Listo, yo por lo menos, ¿listo? Doblamos así, le doblamos las puntitas hacia adentro, ¿ve? Hacia adentro y cerramos. Miren los rollitos ricos. Con unas verduritas. Ok, ya aprendí. Perfecto, este le quedó bien bonito, ¿eh? Como toda una esteticista. ¿Y qué vamos a hacer ahora aquí con esto? Freirlos, ¿cierto? Con mucho cuidadito. ¿Cómo saber si el aceite está bueno o está malo? Un pedacito de masa, lo tiramos al aceite. Se va al fondo, se demoró un poquito en subir, subió. El aceite está listo para freír, ¿cierto? Y entonces los vamos a poner a freír, sin miedo. Yo siempre les digo, trabajemos sin miedo en la cocina, ¿cierto? Porque al hacer, ay, lo suelta, entonces se les salta el aceite. Sin miedo, ¿ves? Así no nos va a pasar nada. Y los vamos a freír ricos. ¿Qué le parece? Bueno, hay que hacer súper rico, ¿cierto? Súper rico. Mira, qué bonito te quedaron. Entonces, con esto, ¿cierto? Ya nos vamos a ir a la última pausa comercial, ¿cierto? Ya nos queda poquito. Y entonces, antes, como siempre tú dándome consejo de belleza, yo también aportando a eso, te doy el consejo de Willy Jones. Encuentra un lindo reloje, ¿cierto? Oro Golfi, bolsitos, accesorios lindos, ¿cierto? Excelente y buen precio. De todo, muy lindo, ¿cierto? Willy Jones. Entonces, nos vamos a la última pausita. Ya estamos friendo nuestro rollito y volvemos. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todopan. Todopan, el amigo del panadero. Casa Muebles Galería, para tocar lo mejor, visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. La mejor opción para persianas, paneles japoneses, romanas, cheer elegance, enrollables en black cows, mantenimiento y lavado de muebles, los encuentras en cortilanas. En fábrica La 45, encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga, teléfono 652-2297. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Descubre las ventajas de comprar al mejor precio en Distribielleza Ángel, donde encuentras los productos más vendidos en el mercado, únicos distribuidores de tintes Fusion Colory y marca Mawé. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Yesiquita, así como tú me das lindos consejos, yo también aconsejarte, por ejemplo, para su arroz diario, ¿cierto? Excelso el sol, rico y rendidor blanquito, te va a quedar la comida sabrosísima y además producto de esquí. De Barranca, para que usted lo tenga en cuenta, ¿cierto? Lo encuentro en todos los supermercados y en las mejores tiendas, al mejor precio, ¿le parece? Ok. Listo, entonces un consejito para ti también, porque yo también te doy consejos. Aparte de, obviamente, de que las mamitas que puedan ir a tu centro de belleza, dame el último consejito para la noche. Ya se acabó el día, la mamita se va a ir a acostar, después de haber trabajado todos los días, que los niños, que la casa, que el trabajo, que el marido. Sí, bueno. El último. Bueno, les recomiendo mucho el agua fría. ¿Aguita fría? Sí, es tonificante, refrescante, relajante. Ya. Y también les recomiendo las bolsitas de té, rodajas de pepino para las ojeras y ayudar a drenar todos los líquidos que se nos acumulan alrededor de nuestro seco. Para que le quede así lindo con usted, pero parece de porcelana, ¿cierto? Sí, así. Y pones como esos lentes de pepino. Sí, 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 pero sin asustar al esposo. Ah, sí, para asustarlo. Sí, porque imagina, uno durmiendo y de repente... A mí no me ha pasado, pero... No, hay que compartirlo. Sí, claro. Se hacen los dos y quedan felices. Porque a uno también se le empiezan a hacer sus bolsas, ¿no? Sí, exactamente. Lo todo ahí acostado con... Sí, me parece bien. Entonces, agüita helada, para la carita y para el cuerpo. Para el cuerpo es súper. Más heladita que la que sale en la ducha, si es posible. Sí, sacarla de la nevera. Ah, perfecto. Agua helada. Ah, pero hay agüita en la nevera, claro. Agua helada. Uy, pero es rico. Yo lo sé porque yo vivo y yo soy de Chile. Y allá el agüita helada, helada. Y sabes que el agua helada te deja el pelo muy brillo y así. Exacto. Y es que el agua fría tiene muchos beneficios. ¿Ves? Entonces, agüita helada. Mire, mire qué dato más sencillo, más fácil, más económico. Agüita helada. Sí, y en la casita lo podemos hacer sin ningún costo. Perfecto. Listo, entonces yo también te voy a dar mis datos, casi como me vas tú. Mira, mira mi reloj. Mira qué maravilla reloj. Hermoso. Mira, hermoso. ¿Sabes dónde lo conseguí? ¿En dónde? A buen precio, en pollo. Almacenes en pollo. Y lindo, ¿verdad? Y entonces, ahora que terminamos ya de cocinar, para antes de servirlo, ¿cierto? Limpiar nuestra cocinita, ¿cierto? Mira, sin graso. Otro producto barranqueño. Y huele delicioso. Sí, aroma a limón, ¿cierto? De los amigos de Multinza, ¿cierto? Biodegradable, no contamina el medio ambiente, así como nos cuidamos, también tenemos que cuidar el planeta, ¿cierto? Claro, sí. Y para que usted lo pruebe en su casita, mi amigo Multinza dice, invitado que tiene, invitado que se lleva un sin gras, ¿le parece? Ay, gracias. Para usted, para que se lo lleve. Y probemos los rollitos, ¿te parece o no? Claro que sí. Probemos los rollitos, yo le voy a pasar una servilleta. Ya, ya me está dando hambre. Ve, le está dando hambre. Puede su rollito, ahí hay, pruebe uno de jamón, puede uno de verdurita, yo también voy a probar uno antes de que nos vayamos, ya se nos acabó el programa, entretenido el programa. Yo voy a probar el que hiciste tú. Esto se ve muy provocativo. ¿Cierto? Yo voy a probar el que tú hiciste el rollito, ¿eh? El mío es de jamón. Ahí está el de verdurita, mira. Delicioso. Exquisito, se los recomiendo. Muy rico. Con el rollito que usted quiera. Bueno, mi amiguita Jessica, agradecerte por haber venido, ¿cierto? Por estar conmigo en mi programa. Cuando guste, aquí la espero. Cuando tenga tips tan bonitos como los que me dio, aquí la espero. ¿Le parece? Claro que sí. Y invitar a la damita entonces que nos vea en el programa, ¿cierto? Y que vayan al centro de belleza de mi amiga Jessica porque la van a dejar, pero muy linda. Nos despedimos entonces, Jessica. Bueno, Marquito, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Nos vemos entonces en el próximo capítulo. Hasta mañana.